No, Marcelo, te vas a lastimar. ¡Vale, va! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo como se me hace! Te pones celoso, papá. No, no te voy a decir a quién le digo. Te pones celoso, grandulote. ¿A quién le digo? No te voy a decir. Sos celoso. Le gustan los maduros, por eso. ¿A usted le gustan los altos? Sí. Por lo general, ¿no? Por lo general, obviamente, nunca. Nunca estuve con alguien pequeño. ¿Cómo? Nunca estuve con alguien. ¿Pequeño? ¿No le gustan los pequeños? No, obviamente, tiene que ver con la persona. ¿Qué sé yo? Igual es raro cómo estás. Si me conquista... ¿Qué tiene que tener un hombre para conquistarla, Noelia? Eh... Igual es raro cómo estás haciendo la nota, ¿eh? ¿Cómo? Es raro cómo estás haciendo la nota. Está bueno, te digo. Sí, es cómodo. Viste que no cuesta la zona. Estuve con Juanita este fin de semana, está bien. Tiene que ser inteligente. Ya te lo dije. Bueno, pero recordémoslo porque hay otro muchacho que sigue insistiendo. Otra onda, tiene que tener humor, básicamente. Me gusta que sea positivo. ¿Su prioridad sea la mujer o el trabajo? Eh, se complementa eso, ¿no? Porque si no, un vaguito no. ¿Viste que hay alguna gente? ¿Cantantes? Si labura y le gusta lo que hace, yo sé que le va a ir bien. A alguien que le gusta lo que hace, sin duda... ¿Menores que usted? Me cuesta un toque, pero bueno. Ah, bueno, está abierta. Bueno, perfecto. ¿Le gustan los románticos? Sí, sí. O así, los que lo agarren y venís para acá, que te parto. O te parto como un queso contra una pared. Y tiene que tener un poco y un poco. Los magos no le gustan. Perfecto. Los magos no le gustan, ¿no? Ay, que me haga una magia, sí. Una magia le gusta el que le haga desaparecer, que la encuentre. Oh, mirá. Claro, que me lleve, que me traiga, que me lleve a la luna. Que haya elementos que haga desaparecer. Es muy romántica. A ver, ¿usted es romántica? Sí, claro. ¿Le gusta que le manden flores? Sí. Es lindo, es lindo. Perfecto. ¿Le gusta el hombre que tenga palabras? Esto te digo, no me gusta el pollerudo que te lleva a la cartera. No. Y el que por ahí quiere tener relaciones... Perdón, ¿no? Sí, no, no, dale, dale. Ay, bien. Estamos en vivo. No está mal. El que por ahí quiere tener... El que por ahí en la primera cita, ¿usted es de ir a los bifes o prefiere... Alguien que vaya... Alguien que, qué sé yo, que vaya... Primero, yo creo que usted es una persona romántica, pero... O que vaya a los bifes o que sea un romántico que le cante una canción, música... Qué bueno eso. Y tiene que haber una buena previa para ir a los bifes, sí. ¿Usted no es de las chicas que en la primera noche indifrunde y llega? ¿Qué? No, bueno, no, era viejo eso. Escucha aplauso. ¿Puede ser? No, aplauso. ¿Usted no es de las chicas que en la primera noche... ¿Traca-traca? No. Ahora sí. No digo, o si se da, se da. Y ya te digo, tiene que haber una buena previa, ¿por qué no? Perfecto. ¿Le gustan los que canten? ¿Los que cantan? Sí. Sí. Sí, me gusta. ¿Qué tipo de música? Por ejemplo, ¿le gusta la...? Rock nacional. Rock nacional. Estamos en el horno, justo. Sacale los sombreros. ¡No, no! ¡No! Pero puede haber algo. Tiene que tener rock. Si tiene rock encima está bien. Ponele otro disfraz, muchachos. No mire nada usted. No mire para atrás usted. Ponele de Gans. Perfecto. ¿Le gusta la música mexicana? Sí. ¿Los boleros? Sí, cómo no. ¿En serio? ¿Los mariachitos? Mariachitos nunca vi. Los mariachis chiquititos. Claro, nunca vi. Nunca vi, te voy a decir. Los mini mariachis. Los mini mariachis. Si lo hacen bien, sí. Pensá que lo hacen bien, está todo bien. ¿Vos algún día viste a un chiquitito con sombrero de mariachi? Tacos. Yo nunca en mi vida... No. No. ¿Comida mexicana le gusta? Tacos, ¿no? Pero para tu cara, ¿qué me está diciendo? Que le queda bien. Excelente. Te digo, lo ves... Y se muere. Es una rotonda. Yo creo que es una mezcla. Es una mezcla. No puede mirar para atrás. Es una mezcla. Se emociona. Se emociona, Noelia, porque... No, no, no. No, no llore, no llore. Es emocionante. ¿La mezcla de qué? Por favor. Nada, no. Yo creo que acá se muere. Si no la conquistamos con esto... Es un champiñón. Te voy a bajar... ¿Cómo? De una. Vinieron a conquistar. Te vinieron a conquistar. Te quedó la cinturita. No, está perfecto. Te digo, estuve entre Lorenzo y Juani este fin de semana. Ya está. Los tuve a todos. Bueno. Escuchá esto que viene. Es una mezcla de Luis Miguel. ¿Te gusta Luis Miguel? No, la sé, claro. ¿Arjona no? Porque no me lo banco mucho. No, porque le canta... No, porque le canta... No, 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 no. Es medio obvio, viste. Canta la menstruación. No, sí. Sí. La reputación son las primeras ocho letras. Le canta los 40, los 28, Tinelli, por favor. Hágale, hágale, por favor. Escuchen esto. Escuchen esto y, bueno, vamos a plantear una velada romántica con música que viene de México. ¿Qué voy a tener como una cenita o algo así? Sí. Escuchá. Escuchá y cerrá los ojitos. Escuchá. Ah, tremendo. Escuchá. Arranco. Vos cerrá los ojos y disfrutá. Si nos dejan... ¡Wow! Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver un nuevo amanecer en un nuevo día. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que tú y yo podemos ser felices todo el día. Si nos dejan, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón, y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás, nos voy a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, si nos dejan... Pero perdón, perdón, esto... Quedate acá, cerrá los ojos. Yo creo que vi esto. Voy a cantar yo, mexicano. Si nos dejan, cantar por mí. Un minuto, maestro. Maestro, no, no, déjenme que yo canto acá. Acuérdense acá. Sí. Empiecen a cantar. Escuchen esto, cómo voy a cantar yo. Ponete el gorro. Dale. Mirá, escucha. No, no, mírenme. Usted mire para adelante. Va, va. Escuchen esto. Va. ¡Música! ¡Vamos! ¡Cántale, cántale! Usted no haga nada, por favor. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos creer, el nuevo amanecer, de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices toda la vida. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes, en su pelo. Y allí, juntidos a los dos, servidos de Dios, será lo que soñamos. Pero pegá un tono. Si nos dejan. Es eso. Ahora no cante más. Te llevo de la mano el corazón. Y allí... Te llevo, Avistad. Te llevo de la mano, corazón. Ahí, ahí. Y allí nos vamos. Ahí está. Si nos dejan. De todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. ¡Eso! Señores. No, que canto yo porque le hacía la mímica de entrada. ¿Qué le dice Marcel? ¿Le gustó? Es muy trucho. Yo la cuido. Vamos a tener que hablar vos. Mirá cómo ha venido. Ahora sí podés... No se aprendió el tema. No se aprendió el tema para venir. Claro, lo que va a decir es verdad. A ver, si yo me voy con unos mariachis atrás, lo canto yo. Claro. Para hacer una cosa... O sea, cántele, tráigale a capela, le va a cantar ahora a capela. Sin los mariachis acá. Venga, venga. Pase al medio, pase al medio. Pase al medio, por favor. Venga. Si usted se la quiere conquistar, bájenle un poquito el atril. No, está bien. Pero tiene facha igual, ¿eh? Pero no, las flores después. Primero, una canción ahí. Es que escuche la música de fondo y usted cante, pero no lo va a ayudar el cantante mexicano. A ver, atención. Empiecen a tocar, muchachos, pero sin cantar. A ver. A ver. No va a cantar. A ver. Usted jueguesela solo. Un tipo tiene que bancársela solo. Usted como... Ah, como que par... Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos de San Justo a Merlos Gómez. ¿Qué es ese agar? Y de allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y allí... Se equivocaron. Se clavó. Se equivocaron, ¿eh? Se equivocaron, ¿eh? Mamasa. De todo lo demás, nos olvidamos. Arrancó por dónde. Muy bueno. Si nos dejan. Si nos dejan. Si nos dejan. ¡Eso! Señores. Esta no va en el disco, ¿eh? ¿Qué me pareció ahí? Señores, espere, espere, espere. María H. No me miró nunca. A ver. Porque uno se inspira cuando mira, ¿no? Es verdad, cuando uno le canta... Mirá, te miraba vos. Es verdad, usted no me puede mirar. Si nos dejan. Eso, es tremendo. No, espere. Yo... Este es el momento. Quiero decirle... Quiero decirle algo. Que se saque el sombrero. Yo siempre soy una persona así, tranquila. No me mando así la primera noche, pum. Al contrario. ¿Usted creo que está... ¿Llegó el momento? ¿Cuántas veces hace que viene acá al estudio? ¿Cuántas veces ha venido acá al estudio para tratar de engancharse a Noelia? Y una par de veces. Un par largas ya. Tercera, cuarta vez que aparece por acá. Yo creo que llegó el momento del pico. No. Pero esa mire como lo mira y usted mira para otro lado. Usted hace... Bueno, bueno. No, pero dígale algo. Nadie le mete un pico a una mujer sin hablar. Me iba a decir vos. No, 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 no. No, 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 no. A ver, dígale algo y... Me pone nervioso el... Bueno, yo le dije que no podía describirlo con palabras, pero bueno. Pero trate justamente lo que le estamos pidiendo es palabras. Trate de describirlo con palabras. Claro, con ese sombrero... Lo que le voy a decir... Sáquese la... Bien, a ver, como una... Como un coaching le estoy haciendo. Sáquese el sombrero. Pesa un huevo este sombrero. Claro. Sí. No va a llegar, aparte. Lo estaba chocando. No puedo describir con palabras, eliminémosla esa frase. ¿Por qué no es una frase ganadora? Es más para un jugador de fútbol que dice no puedo describir con palabras lo que viví acá en Maracaná. Y no de fútbol. ¿No? Vamos a otra cosa. Ponga otras palabras en juego. Lo escucho. Espera. ¿Y? Quería decirle que bueno que... Decirte. ¿Qué? Decirle suena como... Está hablando con la mamá. Otra, otra, otra. Toma tres, toma tres. Estoy enamorado. Tenemos toda la noche. Nada, quería decirle que... Me encantás. Me encantás. Que me gustan mucho y que... Te miro y se me caen las medias. Trato de decirle todo eso, pero hay veces que no me sale por... Ahí me gusta, la sinceridad. Por los nervios y por estar frente a gente muy... Muy... No mire, no mire a Maury, ni a Natcha, ni a Solita, ni a Polino. Ah, pero pensé que yo los ponía nerviosos. No, no, por el jurado. Porque mira para nada. También, también, también. También, también. Y ahora entonces... Me ponen nervioso en estar acá al frente de... Y cerrar los ojos. Imaginemos que no hay nadie entonces. Oh, es tremendo. Llegó el momento, ya está. Se acabaron las palabras, denme el micrófono. Imaginemos que estamos en la banda. Ahora sí. Entréguenle las flores. Dios mío. Porque va a bailar. Señores. Que no incluya el tema en el disco este. No dejen las flores en el medio, ella. Y ahora... Bueno, bueno, bueno. ¿Y? 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 ¿Cómo ven en la boca? Pero perdón, ¿quiere o no quiere? Porque estamos acá. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Quiere un beso. Está dormido. Ella dice, está dormido. Un piquito. No, estás dormido. La cosa que los nervios, los nervios le expliqué. Los nervios le están jugando una mala pasada. Bueno, haga una cosa. La ve bailar, ¿se inspira? Está como nervioso. Lo acompaño, lo acompaño. Peque, no. Téngale las flores. ¿Qué le devuelve las flores? Ahí va, ahí va, ahí va, Marcelo. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, Peque. Lo va a correr como un perro. Bueno, y ahora quiere decirlo. Perfecto. Muy bien, señor. Ahí va, me gusta. Vamos, Balito Peque. Bueno. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!